La donación de órganos, tejidos y células por mucho tiempo era un tema en que la Argentina no se hablaba. Algunos no están de acuerdo con este procedimiento por cuestiones netamente religiosas, pero por suerte hay quienes sí están de acuerdo y lo hacen por amor, lo hacen por sensibilidad, lo hacen por bondad, lo hacen porque dan vida y también lo hacen porque transforman ese inmenso dolor en una resignificación en sus vidas. Creo que la maternidad subrogada y la donación de órganos son los actos más altruistas a los que he podido acceder en mi vida. Hoy se dijo acá la cantidad de personas que necesitan un trasplante en el país y la verdad que estudiando un poquito nos dimos cuenta que la Argentina va a dos velocidades. Por un lado la excelencia en los resultados y en la calidad de los pacientes con profesionales destacados, tanto en la salud pública como en la privada, pero por otro lado, lamentablemente, vamos con un número bajo de donantes y además con una legislación y una concientización que nos ayuda. Si nosotros le preguntamos a muchos chicos del interior profundo qué es la donación de órganos, seguramente no lo saben, porque como en la escuela tampoco se habla de educación sexual, menos se va a hablar de lo que es la donación de órganos. Todos sabemos que la mayoría de los órganos que se quiere hay 5.905 personas en trasplante renal, 162 páncreos renal, 1.265 hepáticos, 2.933 de tejidos, de los cuales 2.938 son córnea. Y en mi provincia, la provincia de San Luis, hay 118 puntanos esperando un órgano, de los cuales 82 de ellos esperan un riñón. Y hay 150 personas para entrar justamente a una futura inscripción. Tenemos entre 11 y 13 donantes por millón de habitantes. Aunque tristemente hoy, a través de una charla con la gente del CUCAY San Luis, me enteré, digo gracias a esta ley, porque sinceramente no lo sabía, que en mi provincia tiene este año y el año pasado, el índice más bajo de donación de hace 5 años. Esto me abre a mí la puerta para entender que lo que yo tengo que hacer ahora, aparte de aprobar esta ley, es concientizar. Concientizar para que estas donaciones se aumenten. Hay que decir que un donante salva 7 vidas. De esas 7.000 y pico de personas que hay para trasplantar, 250 son niños y adolescentes. Hay 3.000 personas que esperan tejidos de trasplante. Y en el mundo, en el mundo, el trasplante de órganos salva alrededor de 100.000 vidas. Para mejorar los resultados de esta ley, y coincido con muchos diputados preopierantes, no solo hay que aprobarlo, se requiere un esfuerzo. Y se necesitan campañas de información a la población. Obviamente que el proyecto está excelente. Es un proyecto consensuado, donde se acepta la donación renal cruzada, donde el INCUCAI comienza a dictar normas para regular el funcionamiento. Se mantiene la posibilidad de realizar la ablación de órganos y tejidos, como se dijo, a personas mayores de 18 años, que no manifiesten lo contrario. Además, en los casos de que haya menores o chicos con discapacidad, los que toman la definición o la decisión, es la familia más directa. Además, se crea la Comisión Federal de Trasplante, COFETA, como órgano asesor también del INCUCAI. Y algo que lo vi muy novedoso, y es que se realza la función del Defensor del Pueblo de la Nación, ya que a partir de esta ley va a ocupar el Defensor del Pueblo de la Nación, la Vicepresidenta del Instituto. Digo que se realza porque va a facilitar la inclusión de todos aquellos pacientes que las obras sociales, las prepagas y a veces los hospitales públicos, le niegan la posibilidad de ser trasplantados. Otro tema importante que rescato es que va a incorporarse en todos los servicios de los hospitales el servicio de donación y trasplante, independientemente que se hagan o no las operaciones. ¿Qué significa? Significan que estos centros van a ser proveedores de los órganos, como manifestó el diputado preopinante del Hospital de Tucumán. Como materia pendiente, nos queda legislar acerca de la igualdad de los médicos que participan dentro de este sistema, del procurador, del ablacionista y el profesional que trasplanta el órgano y el tejido, ya que hay una brecha significativa entre ambos. En definitiva, este proyecto apunta a la educación, a la concientización, al aumento de donantes, respetando la decisión de cada individuo. Muchos de nuestros enfermos y la credibilidad futura del sistema de donación va a depender del cumplimiento real, federal de esta ley. Y lo que queda demostrado acá, que mirar para otro lado no es la opción. Señor Presidente, por Justina, por Juan Pablo, por todos los que murieron sin la posibilidad de tener un órgano, pero también por Daniela, que es mi sobrina, que tiene 30 años, un bebé de un año, diabética de los dos años, insulo dependiente, que está esperando un trasplante reno pancreal. Por ella, agradecer a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados que hoy se abre una nueva esperanza. Y con ella y en ella, la esperanza de un montón de pacientes. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.